Buenos días, compañeras regidoras, gracias por su puntual asistencia. Estamos aquí reunidos para desahogar la convocatoria de reunión de trabajo de la Comisión de Patrimonio y Presupuestos. Hoy, miércoles 19 de enero del 2022, en punto de las 9.30 horas. En el lugar que ocupa la sala de regidores, le voy a dar lectura al orden del día para su aprobación. Orden del día. Primero, lista de asistencia y declaración del quórum legal. Segundo, lectura y aprobación del acta anterior. Tercero, dictaminación o puntos juznados a esta comisión. Cuarto, asuntos generales. Quinto, clausura. Compañeras regidoras, favor de levantar la mano para aprobar el orden del día. Aprobamos. Primero, voy a nombrar listas. Maestra Nelly Yalipza López Marguello, nos habló para justificar su falta. Anden en asuntos referentes a la comisión. Ciudadana Imelda Gómez Macedo. Presente. Ciudadana María del Carmen Mata Madrigal. Presente. Ciudadana Miriam Lujana Espinosa. Presente. Compañeros regidores, someto a su consideración en omitir la lectura del acta anterior en virtud de que es de conocimiento de todas nosotras el desarrollo de la misma. Por favor, manifiestenlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Quiero informarles que el día de hoy no tenemos ningún asunto pendiente que dictaminar. Por lo tanto, pasamos al cuarto punto. Como cuarto punto, compañeras, les pregunto si de su parte hay algún asunto que abordar. Quiero hacerles de su conocimiento que en nuestra comisión de patrimonio y presupuestos hemos estado trabajando en este tiempo, este mes del anterior, terminando con los últimos detalles de entrega y recepción de algunos departamentos que teníamos un poco de conflictos con números de serie, con ubicación de inmuebles. El inmueble, con ubicación de las cosas, de los aparatos, de los vehículos, ¿verdad? Hemos estado trabajando, estamos actualmente en un 90% de terminarlo. También hemos hecho la valoración de ciertos vehículos que están obsoletos para el municipio, en los cuales ya estamos en proceso de saber si los tenemos incomodados, si pertenecen al municipio, para hacer el trámite y el proceso correspondiente para que el municipio ahora sí se libere de todo lo que es obsoleto para él y poder tener, pues ahora sí que lo que sirve realmente, ¿verdad? Eso es lo que estamos trabajando en patrimonio y pues agradecerle su presencia. Como quinto, sería nuestra clausura. ¿Algún comentario? Perdón. No, no, no. Por favor, no, no. Ah, les quiero ponernos de pie, por favor. ¡Todo! Con fundamento de los artículos 27, párrafo sexto y 49, fracción tercera de la Ley de Gobierno en la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y los artículos 55 y 113, párrafo 9 del Reglamento de Gobierno en la Administración Pública de Autónoma de Navarro, Jalisco, siendo las 9.45 del día en que se actúa, se da por clausulada la presente sesión de trabajo de patrimonio y presupuesto. Muy bien. Muchas gracias, compañeros. Un abrazo.